¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 26 de lo que va esta segunda temporada de Ahimelo Ippo hasta el momento o espíritu de lucha, así como no se lo conocerán algunas personas en algunas páginas Capítulo final de esta temporada ¿No? De la temporada no De la temporada 2 que tenemos acá a un Takamura hecho un campeón mundial del boxeo de los pesos Walter así que el gimnasio Kamogawa vuelve ahí a resurgir aunque bueno, ya tenía al campeón acá de Japón Ippo Makana Wachi nada más y nada menos y bueno, también teníamos a Takamura que también era un grande, era una leyenda y bueno, ahora ya es campeón mundial tuvimos un capítulo bastante divertido el capítulo pasado ahí vendiendo estatuas de Takamura, ahora vamos a ver qué cierre le van a dar a esta temporada a ver si va a haber algún cliffhanger para la otra temporada o simplemente va a ser un capítulo más así medio comédico y nada más así que no sé, lo averiguaremos ahora así que sin más que decir voy a poner play a este capítulo bien, bien, bien ¿quién es este? ¿cómo es que se llama? Miata oh, así se quiere enfrentar a Ippo Makana Wachi uh, y no le dieron una respuesta del gimnasio Kamogawa para pelear nada más y nada menos que contra Ippo Makana Wachi creo que era miata creo que sí creo que sí y no le dieron una respuesta no le dieron una respuesta no le dieron una respuesta y por siempre con esas respuestas viste como de principiante yo pensé que iba a decir que quería pelear con miata 韓ían te 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 ¡Oh! Eso es. No estoy en un sol. No quiero recordar. енсion Y ahora está. Chabos, osea. Todo por casualidades, Aoki queda primero en el ranking. Por accidente de tránsito, por el otro que la esperaron. Osea, soy de la propia experiencia. En el final de la vida. En el final de la vida. Mirá vos, Aoki ahora Por el título a japonés No, se viene la super piña de Ipon Cuarta defensa del título, chabón Pero... Nosotros aprendemos. Y... ¿Cómo se hace? ¿Eso es el objetivo? No, eso es todo. ¿Qué es lo que hacemos? se siente en una meseta y ahora que ahora solamente le queda defender el título ¿a qué apunta? eso es lo que dijo el periodista ¿apuntás más alto o solamente defender el título una y otra vez? uy, cae la nieve que feo entrenar con frío, eh tener que ir trotando todo eso en primavera cuando está lindo ¿yo, Miata? ¡acéptame la pelea! y bueno, ya volvió y si, eso es lo que me gustó ¿uuh, acéptame la pelea? ¿no? ¿qué? ¿por qué? ¿cuál se te pasa? ¿qué? ¿qué es de la tiempada? ¿qué? ¿te pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y si, yo también pensé que iba a decir que quería pelear con mi ata No No, Ippo no sabía nada No, no sabía nada No, ahora Jajajaja, salió corredo ¿Pero qué? ¿Tiene miedo a que le gane Miyata? ¡No, chabón! Encima, justo Ipokis encontraba en una meseta ¿Eh? ¿O sea que Miyata lo superó por lejos a Ipokukanaochi? Estoy podrido defender el título, chabón, quiero una pelea que lo avive. Ahí está. Lo mismo que le dijo el periodista. Si, pero igual ahí Gispo tiene poca razón. ¿Cuánto más fuerte se tiene que hacer? O sea, ¿cómo sabes que está allá en nivel? ¿Y cuánto tiempo? ¿Miata se puede ir otra vez, chabón? No, 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 no. Es que sí, sí lo tiene que hacer. Si, pero para eso está el entrenador o no, le tiene que decir, mira. Ya se avivaron de tu técnica. Vas a tener que o desarrollar otra. O tratar de contrarrestarla de alguna manera, chabón. Para que así te vuelvas más fuerte, pero se lo tenés que decir, si lo dejas ahí bailar solo. El chabón le va a costar al pajador que tiene ahí. No, le está redando, chabón. Si supiera que está totalmente alejado de eso. Eso es lo que le tienen que decir, para que no siga manteniendo lo que es... ¡No! No sé, ¿eh? No, está muy bueno encima del entrenamiento. ¿Cuál es el contraataque de Dacen Roll? A ver, a ver, a ver. Ahí está. Bien, por fin hay alguien que... Pero por eso lo tiene que ir preparando desde ahora, Ippo, ¿no? No tiene que poner todo en un solo ataque, ¿no? Bien, mitad de capítulo. Yo digo eso, que tiene que ir viendo otras técnicas también. O sea, ir viendo... O sea, ir viendo... ... Oh, encima del sonido de avión... ...de turbina que le ponen. Pobre viejo, chau ¿El viejo sabe como anular el dencerrón? ¡No! ¡Sí sabe! ¡Ahí te va a decir, ¿pudo anularlo con eso? ¡Ah! 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 No, mira vos Bueno, sí tiene Claro Si Solamente la ¡Oh! Claro, velocidad y fuerza, chabón Pero el viejo no se anima a decirle que Pero el viejo no se anima a decirle que Uuuh, el viejo se puso serio ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver el video! ¿Cuál es? ¿Por fin? ¿Los counters? ¿Qué va acá? Cuando viene Le pega, o sea Claro, claro, claro Sí, 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 sí ¡Oh, chabón! Uuuh, esto complica, ¿eh? Yo creo que no ese es el camino Yo creo que debería tener Un par de as bajo la manga Vamos a ver qué es lo que van a hacer Igual Vamos El opening y todo Con la musicalización del opening Esto pinta bastante bien Con la musicalización del opening Oficiando como ending prácticamente Y ahí un hipo Completamente entusiasmado Por pelear contra Miyatakum Uh, mirá ese entrenamiento Velocidad y fuerza Esa es la estrategia para Para mejorar su potente arma Ya vamos a ver si es que va a poder lograr o no Faso de entrenamiento en el ending Me gusta también lo entusiasmado que está hipo Sabe que este entrenamiento es el que lo va a llevar A la pelea contra Miyatakum La gran Rocky Balboa No, si, 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 si No se siente tanto como una defensa del título Si no Uh ¿Qué, lo está espiando la pibita Mientras hipo entrena? Qué bueno el opening, eh Me encanta, me encanta ¿Tendremos un nuevo opening Ahora en la tercera temporada? Uh, es cierto lo de Date De pelear contra... Vamos Y así termina Ah, con ending y todo Yo creí que la musicalización del opening Estaba oficiando como ending Pero no, tenemos el ending finalmente Y así se termina lo que es La segunda temporada de Ajimeno Ippo De Ippo Makanaochi De espíritu de lucha Qué lindo, eh Qué linda temporada La verdad que hace un montonazo Que no veía Ippo Makanaochi Antes de ver esta segunda temporada Creo que fue uno de los primeros animes Que vi conscientemente Que era un anime Eh... Fue Ajimeno Ippo Y la verdad que me encantó un montón Me dio un montón de ganas De salir a entrenar Porque esa es la sensación Que te da cuando uno ve acá Ippo Makanaochi Enfrentando todo esto Eh... Intentando ahí Eh... Superarse Y demás, ¿no? La verdad que increíble Me trajo un montón de Recuerdos bonitos Además que apareció Pomi Tichi también Eh... Y con las mismas sensaciones, ¿no? A ver, a ver, a ver Esto tiene alguna Cero por créditos ¿O qué es lo que va a pasar? No, 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 no Se termina así lo más Bien, bien, bien Y bueno La verdad que 10 puntos esta temporada Rumbo a lo que es Una tercera Y última temporada Temporada final Por lo menos Eh... Adaptado lo que es el anime, ¿no? Por lo menos animada Eh... Me gustaría ver Después si es que puedo encontrar Algunos mangas narrados Así tipo audio mangas Para ir siguiendo Lo que es la historia El manga de Ajimeno Ippo Hasta el día de hoy Sigue en emisión Así que Tenemos manga para rato Si es que encontramos Lo que son Así algunos mangas narrados O resúmenes de los capítulos De los mangas Para ir viendo, ¿no? Porque la verdad que Es una serie Es un... Eh... Una historia que Me gusta bastante Y me gustaría saber En qué momento Se encuentra Ippo Makanaochi Ahora En estos precisos instantes ¿No? Eh... Y también los demás compañeros ¿No? Aoki Me gustaría ver pelear En serio Una pelea bien piola Así de Aoki Siempre quise ver pelear A Takamura Y en esta temporada Tuvimos el gusto De ver pelear A Takamura Nada más y nada menos Que por el título mundial Así que imagínense Unas peleas así igual A la de Takamura Pero de Aoki Y de los demás chicos Del gimnasio Encima ahora que se sumó Uno más La verdad que sería Espectacular, ¿no? Ir viendo el avance De cada personaje, ¿no? Descendo Del mismo Miata, ¿no? Ir viendo cada peleador En... En sus peleas, ¿no? La verdad que sería De 10 Me imagino que con el manga Le habrán dado más protagonismo Y cada uno con su tiempo Eh... De pantalla, iba a decir Pero de viñeta sería Eh... Para ver cada uno Sus técnicas y demás, ¿no? No solamente que se centre En hipo Y en algunos boxeadores solamente Eh... Me gustaría ver Qué pasa con Date No sé, qué dejó de gocear totalmente Y demás, ¿no? La verdad que es una historia Que... Eh... Hasta el día de hoy Si sigue saliendo Creo que debe tener Un montón de Cosas por explorar Y eso la verdad que Me llena de ganas Pero bueno Para eso hay que encontrar Los mangas Eh... Narrados O... Eh... Audio mangas Para ir siguiendo un poco La historia Aunque sean los resúmenes De manga a manga No lo sabemos Eso será hasta abajo Para el Val Granati Del futuro Aunque ustedes también Lo pueden dejar en los comentarios Si es que quieren Como para ir agilizando Lo que es el trámite Y seguir con la historia De Hipo Macanagoa Chino Así que bueno gente Hasta acá el capítulo de hoy Muchísimas gracias Por ver este capítulo Hasta acá Junto conmigo Les dejo abajo En la descripción de video Lo que es el grupo Si quieren unir El segundo canal Si quieren querer Le gustan Estas son El Instagram Si quieren tirar Un mensajito Es el Twitch Si quieren En el próximo capítulo Un saludo Estos caminos De dolor Que hay en ti Florecerán En algo más hermoso En tus ojos Mantén el fuego Y la luz Tu futuro Mantendrás Estos caminos Estos caminos Estos caminos Estos caminos Estos caminos Estos caminos